El Espíritu Santo 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 lo cual uno está equivocado, decidí finalmente impartir el taller como lo imparto a gente adulta, profesionista y fue una gran sorpresa la manera en que los niños comprenden tan rápido y esa capacidad de abstracción para comprender un esquemático de electrónica y la lógica que tienen para ensamblar las cosas y comprenderlas y explicarlas y para ellos era como algo mágico el elaborar ellos mismos su propio circuito pero cosido y que no pueden tener una playera y que funciona al acariciar, para ellos también fue como un descubrimiento se habla mucho de cultura digital y actualmente está creciendo la oferta y la demanda de talleres enfocados a artes electrónicas, artes digitales pero muchos van enfocados justamente a programación, processing y en el caso de mis talleres es con electrónica analógica, old school y no dejar de trabajar con las manos que Ismael, ¿qué hiciste con este gorrito? yo le puse un led que va conectado a un buzzer y al momento de presionar el interruptor hace un sonido con el buzzer y prende el led el led cambia de colores para más información sobre los talleres que imparten para conocer mi trabajo pueden visitar mi página que es amormunos.net y mi correo es amormunos arroba gmail.com y yo les atenderé todas sus dudas y preguntas gracias muy bien